El estadounidense Daniel Jacobs no debe su nombre a alguna de sus características físicas o a sus cualidades o el ring, sino a la victoria en la pelea más importante de su vida, la cual fue en la lucha contra el cáncer. Esa es la verdadera razón de su sobrenombre, hombre milagro, ya que en mayo de 2011 fue diagnosticado con osteosarcoma, un tipo de cáncer óseo. Ocho años después, aún está de pie, viviendo su sueño de ser el mejor peso medio del mundo. El camino no fue sencillo para Jacobs. Ese tipo de cáncer es uno de los más complicados que existen. Jacobs sufrió de parálisis parcial y la imposibilidad de caminar por alrededor de 19 meses, tiempo que estuvo fuera del boxeo. Su regreso a los cuadriláteros ocurrió en octubre de 2012, cuando noqueó al también norteamericano Josh Lutheran en apenas un round en combate celebrado en el Backlick Center de Brooklyn, Nueva York. En marzo de 2017, el hombre milagro puso en atletos a Genetvigolovkin, quien finalmente lo venció en dos asaltos por la vía de los puntos. Jacobs, quien nació hace 32 años en Brownstreet, Nueva York, conquistó el campeonato mundial de peso medio de la AFIP el 27 de octubre de 2018, tras vencer por la vía de los puntos al ucraniano Sergi Yerevnachenko. Con un récord de 35 peleas ganadas, dos derrotas y 29 anestesiados, Daniel, el hombre milagro Jacobs, está listo para enfrentar este 4 de mayo en la Arena T-Móvil de Las Vegas Nevada, al jalisciense Saúl El Canelo Álvarez, en la unificación de los campeonatos de peso medio del CMB, AMB y de la AFIP. Para el ring mundial, desde Las Vegas Nevada, César Cerón en la Cámara y Felipe Bravo, enviados especiales.